¡Hiciste volar bien alto el papalote, Román! ¡Casi llega a las nubes! Lo hice por ti, Clarita, porque sé que te gusta que los papalotes vuelen bien alto. Eres el mejor hermano del mundo. Siempre te voy a querer. ¡Siempre! Yo también te voy a querer siempre, Clarita. ¡Siempre! ¡Mira, Clarita! ¡El papalote está volando bien alto! ¡Ay, déjame volarlo a mí, Román! ¡No seas malo! Sí, nada más que agarra bien la cuerda para que no se te vaya el papalote. ¡Mira, Román! ¡El papalote casi llega a las estrellas! ¡El aire está muy fuerte! ¡Clarita! ¡Clarita! ¡Pobrecita! ¿Cómo pudo caerse de la azotea? Los accidentes pasan, mamá. Solo esperemos que Clarita esté bien. ¡Clar, hija! ¿Mamá? ¿Eh? ¿Este noche? No, mi vida, aún es de día. ¿Por qué lo preguntas? No te veo. ¿Dónde estás? ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí estoy a tu lado. No te veo, mami. ¿Qué me está pasando? Los estudios revelan que a causa del golpe que recibió Clara en la cabeza, se le formó un coágulo que dañó los nervios ópticos. Y es por eso que no puede ver. ¿Y qué es lo que sigue, doctor? ¿Hay que operarlo o qué? Lamentablemente, no hay nada que hacer. Su hija Clara perdió la vista irremediablemente. ¡No, no! Mi chingón se sabe quedar ciega. Entiendo su distancia, señora. Y tenga por seguro que si hubiera la posibilidad de que su hija recuperara la vista, haríamos su tratamiento. Pero el daño que Clara tiene es irreversible. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi chingón, no! ¡Ya está listo el desayuno! Gracias. Buenos días, pa. Qué rico. Buenos días, hija. ¿Ya listos para regresar a la escuela? Sí, pa. Ya me urge ver a mis amigos de la prepa. Ay, no, se me olvidó guardar un libro que necesito hoy. Ahora regreso. Ahora que Clara se levantó, quiero decirles que estuve investigando en internet. Y hay un hospital en Rochester que da esperanza a los que tienen dañados el nervio óptico. Pensé que podría ser una posibilidad para Clarita. Podría ser, hijo, pero Rochester está en Estados Unidos y quizás sea muy caro. Tal vez, papá, pero sé que has estado ahorrando dinero para cuando entra a la universidad. Podrías usarlo para que los doctores vean a Clarita y yo estoy buscando la forma de conseguir más dinero. Hay que pensarlo bien, Román. Si existe la posibilidad de que Clara recupere la vista, haremos lo posible. Pero no debemos sacrificar tu futuro. Eso es lo de menos, pa. Lo principal es que mi hermana recupere la vista. No, no podemos tomar esa decisión tan a la ligerá, Román. Ya hemos hablado de este tema mucho tiempo. Sí, mamá. Ya lo hemos hablado mucho tiempo. De hecho, sí, después seguimos hablando, ¿no? Ahí viene Clarita. ¡Listo! Ahora sí a desayunar que muero de hambre. A ver. Sirve el ameleto. Sí. ¿Viste el nuevo cuidador de coches del estacionamiento? Está guapísimo. No está mal, pero es un naco. Ay, eso que tiene. Hay chacales muy guapos. Y de vez en cuando hay que darse su baño de pelo. Señoritas, ¿cuál es el chiste? Yo no, prof. Perdón. Continuaremos la próxima clase. Escuché lo que decían. ¿Y es cierto que el nuevo cuidador que cuida los coches es tan guapo como dicen? Claro que sí. Velo tú misma. Perdón, Clarita, perdón, perdón. No fue mi intención. No era una plan. Perdóname. No, no te preocupes. Pero como no lo puedo ver, me lo tienen que describir. Ay, en serio que es un sueño. No está mal, pero yo no andaría con él. Por muy guapo que esté, no se le quita lo pobretón. Ay, cuando el amor es verdadero no existen las clases sociales. ¿En serio no tienes remedio, Clarita? Ves las cosas de una manera muy diferente. Claro que veo de una manera diferente, porque yo los veo con ojos de amor. Se pasa. ¿Qué estaban haciendo? Nada. No traten de verme la cara. Venga. Venga. Vacíen sus bolsillos. El otro. Si no estaban haciendo nada, ¿por qué tienen drogas? Ay, qué raro que Román aún no venga por mí. Sí, ya se tardó. Ay, no puede ser. Es mi mamá otra vez, ya me está esperando afuera. No, 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 no lo hagas esperar, te aseguro Román ya no tarda. ¿Cómo crees que te voy a dejar sola? No me va a pasar nada, pero para que estés más tranquila, voy a buscar a Román al estacionamiento. Tal vez se quede allá con Claudio. Está bien, ya no te acompaño porque mi mamá está muy desesperada. Sí. Adiós. Adiós. Cuidado, señor. Ay, discúlpeme. No, 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 no te preocupes. ¿Estás bien? Sí, gracias. Soy Juan, el nuevo cuidador de coches. Yo soy Clara y estoy buscando a mi hermano, pero es que no lo encuentro. No, pues aquí ya no hay nadie, ya quedan bien poquitos coches. Ay, es que ¿dónde podría estar? Pues no sé, pero no te puedes quedar aquí. Si quieres, te llevo a tu casa. Gracias, pero es que no te conozco. Pues en el camino vas conociendo y listo. Se escucha que eres buena persona, pero es que ¿cómo me voy a ir sin avisar a mi hermano? Es que ya le marqué, pero no me contesta. A lo mejor ya se fue a tu casa también. No, Román no me dejaría sola, pero tienes razón. Vamos a mi casa, tal vez mi mamá sepa algo. Sí, vamos. ¿Cómo me has hecho reír, Juan? En serio eres un chavo súper buena onda. Pues tú además de buena onda eres muy bonita. Hola, hola. ¿Qué haces aquí, mugrenaco? Levántate, levántate. Oye, ¿qué te pasa, Román? ¿Por qué le hablas así a Juan? Le hablo como se merece este muerto de hambre. No tienes por qué ser grosero con este muchacho. Y mucho menos porque él me trajo a la casa porque no te encontraba. ¿Sabes qué? Mejor me voy para no ocasionar problemas. Gracias por el refresco. No, no, yo soy quien te agradece que hayas traído a mi hijo. No, no le des las gracias, mamá. Es una chichincle y para eso está. Mejor cállate. Vete a tu cuarto. Ahora hablamos tú y yo. Disculpa, mi hijo. No es necesario que te vayas, ¿eh? No, es que además ya es muy tarde, señora. Gracias. Bueno. Ya sabes dónde encontrarme para lo que necesites, ¿va? Gracias, Juan. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Bueno, con permiso, señora. Gracias, Eli. No, de que gracias a ti. Hola. Mira quién te traje. Clara. Justo le pregunté a tus amigas por ti. Sí, es lo que me dijeron. También me da mucho gusto saludarte. Ay, pero qué formales son. Ni parecen, chavos. Deberían ir a dar una vuelta, ¿ahí así? No, no, no. ¿Cómo crees? A mí no me parece tan mala idea. ¿Cómo decís? Si saliendo de la escuela, pues, vamos a dar una vuelta al parque o así. Bueno, me parece bien. Solo le pido permiso a mi mamá, pero no creo que haya problema. Ah, perfecto. Vas a ver que la vamos a pasar muy bien. Qué buena onda que te dejaron venir, ¿eh? Cuando le dije a mi mamá que venía contigo, se quedó más tranquila. Te has portado tan lindo conmigo que no podía decir que no. Es que no me puedo portar de otra manera contigo. Desde que te conocí, te has vuelto alguien muy especial para mí. Con decirte que no dejo de pensar en ti. Bueno, la verdad es que yo tampoco dejo de pensar en ti. No había conocido a nadie como tú. Y me vas a conocer mejor. Como te dije, hoy lo vamos a pasar muy bien. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y pronto podría Rochester para que me prende la vista? De verdad me da mucho gusto Estoy seguro de que te va a ir muy bien ¿Y por qué lo dices así? Te escucho algo triste Pues es que me da miedo que cuando recuperes la vista Yo no te guste ¿O te des cuenta que pertenecemos a mundos muy distintos? No, 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 es que eso nunca me ha importado Y de una vez te voy a decir si nos vas a gustar o no ¿Puedo... ¿Puedo tocar tu rostro? Por supuesto ¿Eres como te imaginé? ¿En serio? Sí Y puedo darme cuenta que no eres feo Oye, ¿te puedo decir una cosa? Sí, claro Es que nunca me han besado Ah, bueno, yo... No te lo estoy diciendo para que te pongas así Te estoy pidiendo de una forma bonita que me beses Ah ¿Juan? Clara ¿Regresaste? Sí, ya puedo ver No sé Estoy tan feliz de que mis manos no se equivocaron cuando tocaron tu rostro Eres muy guapo No sabes qué alegría me da que estés aquí Y lo mejor es que no te decepcione Eso jamás pasaría Porque aunque no te conocí físicamente Sí conocí tu corazón Y aprendí a verte con ojos de amor Ay, es que es increíble que pueda ver todo lo que ya conocía Reconozco las cosas por su forma, su olor, su textura Es que el mundo es algo increíble O sea, si sabemos ver diario, hay algo que admirar, siempre Bueno, y... Y lo que más me gusta es descubrir lo que ya conocí a tu lado Y compartir contigo estos momentos No puedo estar más feliz Ahora que Clara recuperó la vista, todo va a volver a ser como cuando éramos niños Y hablando de ella, ¿ya viste con quién está? Maldito nato ¡Ey! Suelta a mi hermana y besa ¡Basta! ¡No! ¿Qué te pasa, Román? ¡Déjalo! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Déjalo, por favor! ¡Suéltame, Clara! ¡Suéltame! ¡Román! ¡Román, déjalo! ¡Déjame! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le pegaste a Juan? No voy a permitir que un tipo como él ande contigo ¡Esa no es tu decisión! Mis papás están de acuerdo con mi relación y yo lo amo Pues te haces mal ¿Qué no te das cuenta de que ese tipo no tiene ni en qué caerse muerto? Juan no ha tenido las mismas oportunidades que nosotros Pero eso no quiere decir que sea una mala persona ¿Ese tipo solamente se está aprovechando de que tú no... ¿De qué? ¿De que no podía ver cuando lo conocí? Pero ahora veo y sé que realmente me ama ¡Como sea! No estoy de acuerdo en que andes con él y no lo voy a permitir Perdóname, Román Sabes que te quiero mucho y que tengo mucho que agradecerte Pero no voy a permitir que decidas con quién debo andar No es que decida Es que te estoy cuidando Y aunque no estés de acuerdo, jamás voy a aceptar que andes con él ¿Román, te estás drogando? ¿Te estás drogando? ¿Te estás drogando? Tesa, tuve que recuperar la vista para darme cuenta que te drogas Hubiera querido no saber No, Clara Escúchame, por favor ¡Nada! Lo que me digas hará que deje de sentir esta desecho de ti Has ido un gran hermano para mí, pero... Esta vez me has fallado ¿Podemos hablar? Mis papás ya me dijeron que te sientes culpable de que haya quedado ciega Y es verdad Te caíste por mi culpa No debí dejar que te subieras a la azotea No fue tu culpa Fue un accidente Éramos niños y no sabíamos del peligro que corríamos Porque tú también pudiste caerte Pero yo debí pensar las cosas Suponer que estabas muy chica para volar ese papalote Y por mi estupidez te arrebaté nueve años de disfrutar la vida De ver lo que te rodeaba No me arrebataste nada Porque sí disfruté esos nueve años gracias a ti Que siempre estuviste a mi lado Y sobre todo, que te hiciste posible de que me operara Tenía que hacerlo Tenía que darte lo que te arrebaté por imbécil No importa lo que haga Nunca voy a poder perdonarme Haberte dañado Tienes que perdonarte Los accidentes pasan Y nadie es responsable de ellos Por eso te pido que Por favor Dejes de hacerte daño Claro Mi hermana Sí Soy tu hermana y siempre voy a estar para ti Sonido 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 Sonido